Listo, estamos grabando ya la sesión y estamos transmitiendo a Softcard. Les recuerdo a las personas que están viendo en Softcard que solamente tendremos interpretación de esta sesión en Softcard. Tendrán que ver la sesión desde Softcard y utilizar el iconito de audífonos para seleccionar interpretación. Vamos a dar el paso al público ya. Tenemos algunas personas en sala de espera. Ahora, les recuerdo los cojos que ustedes también pueden ayudarme admitiendo a las personas conforme van llegando. Listo. Perfecto. Entonces, ¿damos inicio? Sí, estamos al aire. Adelante. Listo. Pues muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando por estar aquí y venir a esta sesión. Mi nombre es Daniela Guerrero. Yo soy parte del equipo de Village Capital que he estado trabajando con la aceleradora de Shelter Tech de Habitatel para la Humanidad estos últimos seis meses. Y estamos aquí justo para ver la sesión de Revolucionando el Sector de la Vivienda con Tecnologías Asequibles. Realmente esta sesión se conformará por un panel de personas que están trabajando en la aceleradora, ¿no? De emprendedores que están justamente teniendo estas tecnologías innovadoras para resolver algún problema de la vivienda accesible. Entonces, para hablar un poquito más de la aceleradora antes de pasar al panel con estas personas que nos van a hablar un poquito más acerca de todo esto, le paso la palabra a Juan Pablo Vargas del equipo de Javidad para la Humanidad para que nos cuente un poquito más de todo la iniciativa Shelter Tech y qué es lo que hemos hecho hasta la fecha. Perfecto. ¿Me escuchan? Escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, primero que todo decir que estamos muy complacidos de parte de Shelter Tech de poder compartir con ustedes un pedacito de lo que hacemos y en especial pues con los protagonistas de este proceso que son los emprendedores. Básicamente nos gustaría compartir brevemente qué es Shelter Tech. Shelter Tech del Centro de Innovación en Vivienda de Habitatel para la Humanidad es una plataforma de innovación global que promueve soluciones de vivienda desde la perspectiva de los emprendedores. ofrecemos aceleraciones de empresas como la que vamos a conocer ustedes un poco más, pero también tenemos premios Shelter Tech, premios que permiten promover la innovación en temas de vivienda para la base de la pirámide. Tenemos también una comunidad global en la cual incluimos mentores, expertos, desarrolladores de capacidades. Tenemos también una plataforma de conocimiento que permite fomentar el desarrollo de estas innovaciones en el planeta. Tenemos también fondos catalíticos, fondos que permiten ayudar a aquellas empresas innovadoras en etapas tempranas a poder mejorar sus soluciones. Y también un fondo de inversión de impacto que nos ha permitido invertir ya en varias empresas a nivel global y establecer relaciones de más largo plazo. A través de Shelter Tech hemos logrado tener presencia en más de 100 países en el planeta. A través de la aceleradora concretamente estamos actualmente con dos aceleraciones, una en la región andina y otra en el sudeste asiático, pero también hemos tenido aceleraciones anteriormente en México, en la India y en Kenia específicamente. En cuanto a los premios Shelter Tech, hemos tenido ya premios acá, justamente en el foro de LAC, en la categoría 3 de tecnologías para vivienda, es uno de los premios Shelter Tech. Y estaremos realizando también premios en otras regiones del mundo, tanto como Asia Pacífico, Europa, África. Además, estamos evaluando ya también el inicio de una aceleradora de empresas en el este de África y también en Estados Unidos. Esto nos ha permitido a través de este tiempo, y esto enfocándonos básicamente en los últimos dos años, identificar más de 500 tecnologías innovadoras relacionadas con vivienda asequible. Eso a través de la aceleradora, a través de los premios y también a través de retos para encontrar soluciones a la vivienda asequible, que nos ha permitido llegar a estas más de 500 alternativas, que nos permite dimensionar qué hay allá afuera en este momento, qué oportunidades están desarrollando, y por supuesto tratar de identificar aquellas que tienen mayor potencial de escala y sostenibilidad. A la vez, Shelter Tech ha permitido incorporar a una serie de personas, de individuos, de organizaciones, para justamente traer su conocimiento, traer su expertise, poder compartir con otros, especialmente con los emprendedores y con los innovadores. Esto nos ha permitido llegar a más de 100 personas involucradas directamente, y más de 800 horas de mentoreo o tutoría que han ofrecido a los emprendedores. También ha sido personas que han podido participar en comités de selección, en comités asesores, también distintas organizaciones que nos han ayudado a amplificar los mensajes, a atraer a nuevos aliados, a atraer a nuevos emprendedores, y así pues por supuesto involucrar a la mayor cantidad de gente posible, y aquellos actores que nos pueden ayudar a que el ecosistema se desarrolle y crezca. Por último, pero no menos importante, reconocer quiénes hacen posible que Shelter Tech exista a nivel global. Y por supuesto, tenemos a la Fundación Hilti, que ha sido patrocinadora de este foro también, a la empresa DAO y a la Fundación de Autodesk. Y agradecer específicamente también a nuestro aliado programático aquí en América Latina, como lo es Village Capital, de lo cual Daniela es parte del equipo. Estamos muy contentos por el apoyo que nos han brindado desde una empresa que tiene toda la expertise y nos ha permitido llevar lo mejor en cuanto al desarrollo de capacidades en el ecosistema emprendedor. Bueno, pero sin más, me gustaría pasar directamente a los protagonistas de este evento, por lo que te paso el micrófono, Daniela. Muchas gracias, Juan Pablo, por darnos ese contexto. En general, creo que muy claro, nosotros, como bien dice Juan Pablo, tenemos ese propósito de ayudar a las empresas en etapas tempranas a seguir escalando, a seguir llevando su solución a más personas y más, en general, que tengan más beneficiarios. Entonces, justamente ahora pasaremos a hablar con las personas que están participando en esta aceleradora, con cuatro de las diez empresas que están participando, que se acordaron a ser parte de este panel y que nos cuenten un poquito acerca de cuáles son sus soluciones, a qué problemas están llegando y justamente cuáles son los próximos pasos que ellos necesitan para seguir escalando. Entonces, les voy a dar un pequeño espacio para que nos presentemos todos. Voy a empezar a... aquí tengo a Camilo primero, Camilo Herrera, del Litro de Luz. Camilo, si nos podrías contar en una frase corta lo que hace el Litro de Luz y cuál problema resuelve. Daniela, claro, muchas gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí en este panel. Litro de Luz es una empresa que nace en Colombia en el año 2011 y nosotros básicamente acercamos al umbrado público con internet inalámbrico, utilizando energía solar a comunidades rurales que están en condiciones de pobreza extrema y muchas de estas están afectadas por el conflicto armado. Entonces, hoy somos una manera muy sencilla de llevar estos servicios públicos a estas locaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Camilo. Escucharemos un poquito más de ese problema en un segundo. Por ahora le quiero dar la palabra a Mari Sebastián de Mutuo Perú, si nos quieren contar un poquito de su solución. Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos. ¿Cómo están? Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, Mutuo es una plataforma que busca conectar oferta y demanda a través de la asistencia técnica y la asistencia financiera para la provisión de mejores servicios para la construcción de vivienda social. Sí, entonces en síntesis, enlazamos, articulamos familias de la base de la pirámide con servicios de diseño, construcción y financiamiento para la vivienda adecuada. Perfecto. Muchas gracias, Mari Sebastián. Veo también aquí a Daniel Sillante de Silver Trenchless. Daniel, si nos quieres contar un poquito. Gracias, Dani. Nosotros somos Silver Trenchless, una startup que se enfoca en reducir de manera significativa los costos de los proyectos de tuberías subterráneas de agua y saneamiento para zonas urbanas, utilizando una nueva tecnología sin zanja que permite tunelar e instalar esas tuberías a un menor costo. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Y finalmente tenemos aquí a Nicolás Pinzón de Pica. Nicolás, ¿nos quieres contar un poco? Hola, buenos días a todos. Pica es una startup colombiana que se encarga de acompañar a las personas que buscan tener una vivienda y que en este momento no tienen la plata para hacerlo desde un inicio, ahorrando la cantidad de plata necesaria, en la búsqueda del crédito y con la conexión directa con la vivienda para así afianzar toda la experiencia de compra de vivienda y lograr que más personas obtengan su vivienda propia. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, Camilo, Mari, Sebas y Daniel. Como ven, ahorita estamos trabajando con una variedad de soluciones a diferentes problemas dentro de la vivienda accesible, ¿no? O sea, no solo conseguir a los profesionales que realmente ayuden a que todas estas personas tengan acceso a una vivienda, sino que tengan el financiamiento, las herramientas para tener servicios como energía y agua y saneamiento. Todo súper relevante para que las personas puedan considerar su hogar como el principio de su desarrollo, ¿no? No solo estamos hablando de un lugar en donde puedan vivir y dormir, sino que es el inicio de una vida más digna para toda la base de la pirámide. Entonces, definitivamente va para allá, ¿no? O sea, todo lo que vemos. Y ahorita con todos ustedes como resolviendo estos problemas, me gustaría escuchar un poquito más acerca de cuál es el problema, digamos, de la vivienda accesible, central a la vivienda accesible que ustedes ven en el país en donde operan. Y quizá podamos empezar con Mutuo, con Sebastián Imar. Si nos puede escuchar a ustedes que están en Perú, ¿cuál dirían que es el problema más central a la vivienda accesible? Ok. Bueno, es una pregunta compleja. Tiene varios frentes, pero digamos que el frente al que nosotros nos acercamos, que posiblemente sea uno de los más relevantes, es el poco acceso, el poco vínculo que tiene la demanda, es decir, familias de escasos recursos de la base de la pirámide, con servicios adecuados y accesibles para la construcción, ¿no? Normalmente las familias no tienen acceso a asistencia técnica, es decir, a profesionales de calidad que puedan entregar un proyecto a la medida de sus necesidades a un costo asequible. Y por otro lado, no tienen acceso a financiamiento, por lo que se motivan procesos de vivienda informal que terminan teniendo resultados terribles para la seguridad de la familia. Perfecto. Y un poco ahí nos diste entrada para lo que hace Nicolás dentro de FICA. Un poco nos puedes contar el problema que justo en este problema de financiamiento, ¿cuál es el problema que ustedes atacan específicamente? Muchas gracias, Daniela. Nosotros atacamos dos problemas y de hecho por eso nace la startup. Y es el primer problema, es que para poder acceder a un crédito hipotecario, la mayoría de los bancos están pidiendo alrededor del 30% del ahorro de lo que viene siendo el total. Y pues ese 30% es muy elevado para la mayor población, digamos, en Latinoamérica. Y por otro lado, la educación financiera. O sea, usualmente en Latinoamérica no tenemos una ecuación financiera que nos permita poder ahorrar este 30%, lo que nos limita la compra de vivienda y lo que nos limita el poder tener y cumplir con este gran sueño. Entonces, es un poco también de las limitantes que encontramos en Colombia que vemos reflejadas en Latinoamérica y por eso pues creamos lo que viene siendo la experiencia digital FICA. Claro. Y ahí vemos que uno de los problemas más grandes es acceso a estos recursos, ¿no? O sea, que no necesariamente tenemos el apoyo necesario o la infraestructura de apoyo necesaria para que estas personas puedan acceder a los servicios más básicos, ¿no? Y un poco también ese es uno de los problemas que tanto Camilo como Daniel atienden, ¿no? Es ese acceso a cómo llegamos a la infraestructura de los servicios más básicos como agua y saneamiento y como energía, ¿no? Entonces, Camilo, no sé si nos quieras contar un poquito de cómo ves tú ese problema, ¿no? O sea, cuál es ese problema de acceder a energía en comunidades, como tú dices, más aisladas o afectadas por conflictos. Claro, pues mira, este es un problema que no solamente afecta a América Latina y no sé si sabían que si sumamos toda la población que hoy vive en el mundo sin energía, es más de toda la población de Europa. Entonces, cuando la puedes, digamos, que entender desde esa óptica, pues dices, esto es un gran problema. ¿Y qué sucede en regiones como Colombia? Pues que hay zonas no interconectadas que no cuentan hoy con la infraestructura tradicional o convencional y en donde es imposible, digamos, que ofrecerle estos servicios a las comunidades. Y es ahí en donde nosotros hemos quizás revolucionado todo el sector durante los últimos 10 años acercando infraestructura que es sostenible en el tiempo con energía solar de muy bajo costo en las comunidades en donde realmente no hay ninguna otra empresa operando este tipo de servicios para los habitantes. Sí, finalmente toda la infraestructura de alrededor de una vivienda es igual de relevante que la vivienda en sí, ¿no? O sea, una vivienda en donde no hay exceso de energía, simplemente algo tan sencillo como tener luz después de las 7 de la noche es algo definitivamente que afecta a la calidad de vida y lo que puedes llegar a hacer como persona y como profesional, ¿no? O sea, un negocio que no pueda operar después de las 7 de la noche pues es un negocio que está perdiendo, ¿no? Y un poco pues eso, ¿no? O sea, del acceso y de que realmente haya las herramientas y sea de manera lo más asequible para crear infraestructura que no necesariamente siempre está en las manos de los que habitan en esas zonas, también está Daniel en SILPER solucionando más del lado del agua y saneamiento. Entonces, Daniel, no sé si me quieras contar un poquito del problema que ustedes van resolviendo. Sí, claro, Dani. Creo que uno de los mayores problemas que también tenemos en estas comunidades, sobre todo en Latinoamérica, es que primero hacemos las casas y después hacemos las calles y de último hacemos las tuberías de agua y saneamiento. Un poco debido a la informalidad del desarrollo de estas zonas. Y lo que terminó ocurriendo es que para poner esas tuberías te toca destruir la calle que ya construiste para poder después reconstruirla. Entonces, el hecho de que no son planificados, se incrementa muchísimo el costo de instalar una tubería. Si lo hubiesen hecho todo en simultáneo, pues, todo sería mucho más económico. Y ese es el problema que estamos nosotros tratando de resolver al eliminar la necesidad de destruir toda una calle, una avenida para colocar las tuberías que no se colocaron a través de un proceso de tunelación. Y creo que ese es uno de los mayores hitos que la gente se olvida. O sea, la gente muchas veces nos preocupamos en tener una casa bonita sin saber dónde va después el agua cuando descargamos una poceta, ¿no? O cómo llegar a recolectar el agua. Entonces, pues, eso es lo que nosotros tratamos de resolver. Claro, y a mayor acceso a estas tecnologías, mayor acceso al agua de saneamiento en zonas urbanas que, como bien sabemos, también hay una gran cantidad de población en la base de la pirámide subiendo en estas zonas, ¿no? Entonces, definitivamente, como ven, ahorita tenemos un espectro de problemas grande, ¿no? O sea, el acceso a la vivienda no solo se conforma con tener acceso a construir una vivienda o poner un cuatro paredes y un techo, sino que esta vivienda realmente sea funcional, ¿no? Que tengamos una vivienda que, como dicen Marisebas, esté bien construida, que esté bien hecha, que pueda durar ataques como desastres naturales o simplemente el paso del tiempo, pero que también esta vivienda tenga las herramientas como energía alrededor, agua y saneamiento alrededor, o en todo caso, cuando queramos adquirir una vivienda, tengamos las herramientas financieras para realmente solucionar, ¿no? O sea, este problema de tener que ahorrar más del 30% a la vez, que no es una realidad para gran parte de la región latinoamericana, no es un problema solamente reducido a Colombia. Entonces, pensando en que existen estos problemas y que ya tenemos a estas cuatro empresas que están tratando de encontrar soluciones, ¿no? Y estas soluciones, pues, necesitan escalar. Les quiero preguntar a todos un poquito acerca de cuál ven que es, digamos, la necesidad número uno que tienen para seguir escalando. ¿Cuál es la barrera más grande que tienen en este momento para seguir escalando, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso para su empresa? Y quizá podemos empezar esta vez por Nicolás de Big Bang. Perfecto. Yo creo que en el caso de FICA, en este momento la gran barrera es poder cambiar un poco la mentalidad de las personas en cuanto a que no se puede lograr tener una vivienda porque no tengo los recursos. Y un poco es este tema de educación financiera y poderlo llevar y también ayudarnos y apalancarnos con las entidades financieras, las nuevas fintech, a que se den la oportunidad, por medio de la educación financiera que da FICA, de prestarles el crédito hipotecario o prestarles el leasing que necesitan las personas a través de nuestro modelo de ahorro, mostrándoles que las personas sí son juiciosas y cuando uno les da la oportunidad de poder ahorrar, ellas van a lograr su ahorro. Mostrándoles un poco esto para que les otorguen el crédito para poder que más personas puedan obtener lo que viene siendo su vivienda propia. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Definitivamente un problema grande que es cambiar una mentalidad que viene de muchos años, ¿no? Quizá podamos seguir entonces con Sebastián y Mar, un poco cuál es como el obstáculo que tienen actualmente para seguir creciendo y seguir impactando a más familias. Sí, nosotros, bueno, por un lado creemos que hay una enorme brecha digital al habernos consolidado como una plataforma digital en este momento en la base de la pirámide. Eso es un límite para nosotros que creemos que con el tiempo va a ir disolviéndose. Y por otro lado es muy parecido a lo que comenta Nicolás, es esta idea de cambiar esa intención de las familias que han pasado por muchos años dificultades para construir y han decidido optar por hábitos informales, empezar a cambiar esa ruta de pensamiento y convencerlas de que seguir la ruta formal es lo mejor para ellas a largo plazo, ¿no? Claro, definitivamente. Una vez más un cambio de mentalidad dentro de toda la reunión. Pasamos entonces a que nos cuente, Daniel, quizá cuál es como la gran brecha que tienen ahorita para cerrar, digamos, y seguir escalando. Pues creo que son dos, un componente principal que es el tema del financiamiento para empresas o startups que digamos que no son el modelo tradicional de un VC o de un inversionista de capital, ¿no? Que es, pues los VCs, hay muchos VCs o empresas inversionistas para temas de software, para temas de machine learning, AI y demás, pero cuando uno se va a un tipo de startup que tiene un impacto importante pero tiene un componente de hardware importante, digamos que el número de players que juegan en este segmento es mucho menor. Entonces, digamos que el acceso a capital no es tan abundante como en otros escenarios. Definitivamente, ¿no? Y encajar con un perfil en donde está todo el capital quizá es detrimental para todas las empresas, ¿no? Cambiar tu modelo simplemente para conseguir el capital para seguir operando pero no puedes porque ya cambiaste todo. Es definitivamente una de las paredes con las que se topan muchos emprendimientos. Y finalmente, no sé si Camilo tengas una perspectiva similar o cuál es como, digamos, tu problema más grande actualmente. Mira, desde nuestra óptica es también un cambio de perspectiva en cuanto a que, por ejemplo, se dé un poco más apertura a las energías renovables en los países, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Aunque están entrando unos jugadores muy importantes, yo siento que hay innovaciones locales y nacionales que muchas veces están en una calidad igual o superior a lo que, digamos, que las grandes de Asia, digamos, que quieren como imponernos, ¿no? Pero yo me sumo mucho a lo que dice Daniel y es que en nuestros países hay más apoyo quizás para aplicaciones móviles que para startups que estén llevando infraestructura para esta población. Claro. Y cuando vemos que los problemas son tan grandes y tan difíciles de resolver que nunca nos va a faltar mercado y definitivamente seguimos pudiendo desarrollar todo lo que tenemos, es necesario encontrar el capital, ¿no? Y digamos un poco en esa vertiente que ustedes están hablando, todos coinciden en esta como falta de recursos, ¿no? Esta falta de los recursos para hacer este cambio de paradigma. No solo recursos monetarios, sino recursos quizás de equipo, de tiempo, de colaboraciones que quizás puedan ser las que les puedan ayudar a hacer este tipo de escala de su negocio, ¿no? Y por ahí va un poco mi pregunta para ustedes, ¿no? Que es cómo pueden ayudar otras organizaciones. Quizás no inversionistas de capital privado, como dice Daniel, que pueden tener ciertas barreras que a ellos mismos no les permiten ayudar, sino otras organizaciones, otros gobiernos, quizás a otros emprendimientos, ¿no? ¿Cómo ven que ustedes pueden tener como esa intersección entre otras compañías y ustedes, ¿no? Y quizás esta vez podemos empezar con Daniel. Pues creo que obviamente las conexiones que puedan ofrecer son interesantes, ¿no? En temas de agua y saneamiento en particular, son proyectos a gran escala que tienen, digamos, que tienen que ser concebidos de una manera por empresas de diseño o gobiernos como tal y que tengan la escala suficiente como para justificar la inversión en equipos y demás, ¿no? Entonces creo que tener un contacto más directo con las personas que toman las decisiones sobre qué proyectos alcantarillado implementar y qué tecnologías utilizar pueden ser bien favorables. Porque es muy complicado por temas de protección para, bueno, en temas anticorrupción y demás, que cuando ya un proyecto sale con unas especificaciones y, no, esto se va a hacer a través de una excavación tradicional, así uno demuestre que puede abaratar costos, el cambio de modalidad puede ser complicado. Entonces tener ese contacto de una vez con las, con gobernaciones o alcaldías o empresas de diseño puede ser de bastante ayuda. Perfecto. Y Daniel, ¿tú qué sientes? O sea, ¿nos puedes especificar un poquito de las ventajas que ustedes les podrían dar sobre la manera tradicional de hacerlo? Sí, cómo no. Nosotros en vez de tener que, vamos a suponer que hay que instalar el sistema de alcantarillado de una ciudad, en vez de tener que estar literalmente destruyendo todas las calles o por lo menos un canal de las calles de esa ciudad, nosotros lo que hacemos es que desde un solo punto de excavación podemos perforar horizontalmente a la vez que vamos instalando las tuberías. Eso abarata bastante los costos de estos proyectos porque te evita el tener que, te evita dos cosas. Primero, el tráfico que se puede generar en la ciudad y número dos, te evita el tener que reconstruir esa calle, es decir, repavimentarla y reacondicionarla. Perfecto, Daniel. Vemos una pregunta aquí de la audiencia de Lina Obando. ¿Qué vinculación ves viable con los comités de agua de comunidades rurales o tu iniciativa es solamente urbana? Pues, si hay calle, puede ser más económico usar nuestra tecnología. Cuando el terreno es un terreno de tierra, en ese caso en particular, puede ser más económico simplemente excavar e instalar la tubería, a menos que sea un suelo muy inestable o que tenga características bien particulares. Porque el costo se genera es cuando toca rehacer la calle, ¿no? Ese es un costo muy alto. Y sí, les comparto nuestra página web donde tenemos varios casos de éxito. Nada más en Colombia hemos instalado más de medio kilómetro de tubería usando la tecnología. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ahí podrán ver un poquito más de Silper. Y pasando un poquito con la misma conversación con Mar y Sebastián de Mutuo, ¿no? ¿Cómo ven esta intersección entre ustedes y otras organizaciones, gobiernos, corporaciones que puedan ayudarlos a ustedes a escalar su negocio? Bueno, principalmente nosotros operamos como una red de cooperación, de colaboración entre varias instituciones, ¿no? Buscamos tener contacto siempre con profesionales, con empresas constructoras que estén patrocinadas por el Estado para ejecutar subsidios. Pero creo que principalmente uno de los aliados más importantes o dos de los aliados más importantes que consideramos cruciales para este proceso son las entidades financieras y empresas de materiales, ¿no? Las entidades financieras a través de nosotros, bueno, por lo menos con las entidades financieras que hemos trabajado, hemos encontrado canales para los cuales mejorar los procesos de evaluación de riesgo y de reducción de asimetría de información que les permite a ellas encontrar un mercado al cual acceder en la base de la pirámide. Y por otro lado, las empresas de materiales que pueden ser un socio colaborativo a la hora de reducir algunas falencias del presupuesto de las viviendas, ¿no? Podemos encontrar que hay empresas de materiales que están presentes en el mercado de la vivienda informal que podrían colaborar en traducir esa vivienda informal en una vivienda formal con bastante fuerza, ¿no? Claro. Y, o sea, justamente ustedes ya nos contaron un poquito de los beneficios que les podrían traer, que es, pues, este, o sea, traerles negocio, ¿no?, de estas familias. ¿Cuál creerías que sería como otro beneficio que les podrían, o bueno, complementar ese beneficio con algo más que ustedes vean de su plataforma? Si quieres, continúe. Ok. Bueno, principalmente el hecho del impacto para las empresas de materiales, es el hecho de impactar positivamente en la calidad de la vivienda, ayuda a reforzar su prestigio como empresas de materiales de calidad, ¿no? Ahorita, actualmente, nosotros hemos trabajado con empresas que pertenecen, algunas empresas que pertenecen a la Cámara Peruana de la Construcción, y hay un interés en fomentar a través de las empresas de materiales el impacto positivo en la calidad de las viviendas que se construyen en la ciudad. Sí, considerando que, al menos acá en Perú, más del 50% del mercado para estas empresas está justamente ubicado en el sector autoconstrucción, ¿no?, que es el sector de la base de la pirámide que suele construir informalmente. Entonces, posicionarse mejor en este sector creo que es una intención, ¿no?, y una aspiración para estas empresas constantemente. Definitivamente, ¿no? Y también tienen ahí la cosa de que estas empresas quizá no están tan familiarizados con estos canales de distribución como ustedes, y ustedes pueden hacer que esa brecha sea más corta entre las empresas de materiales y las familias, que quizá sean compradores más chicos de los que estas empresas están familiarizadas a alcanzar y que ustedes tienen cómo alcanzarlas, ¿no? Es definitivamente una de las cosas que vemos, no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica. Perfecto. Y ahora vamos con Nicolás Pinzón. Si nos puedes contar un poquito de qué tipo de soluciones, o bueno, qué tipo de alianzas con diferentes corporativos, gobierno, etcétera, les serían útiles para seguir este impacto. Sí, nosotros hemos pensado en alianzas muy importantes. Lo primero es alianzas directamente con construcciones, en donde las constructoras puedan confiarnos los productos que se están construyendo, porque atacamos un segmento el cual ellos están atacando. Usualmente las inmobiliarias van a las personas que tienen el cash y que van a pagar de una vez, pero nosotros vamos a los que piensan que no pueden tener vivienda y durante los cinco, seis o diez años que se construye el proyecto, nosotros vamos a estar financiando para la protección del cliente. Por otro lado, las entidades financieras, en donde también educamos a los usuarios, les decimos por dos o por tres años, ahorran su cuota de manejo para que cuando vayan a una entidad financiera digan, miren, no solamente júzgueme por en Colombia data crédito, que la persona aquí le dice cuánto le puede prestar directamente un banco, sino también júzgueme por este tiempo en que una entidad me verificó y que yo ahorré tanto porcentaje por lo que yo puedo cumplir con el crédito al cual estoy solicitando. Y en tercera medida, con los gobiernos, porque en este momento en Colombia se está patrocinando mucho el tema de vivienda de interés social, por lo que nosotros queremos son unos apalancadores de estas iniciativas a través de nuestra plataforma para que más personas puedan acceder a estos beneficios que está dando ahorita el gobierno colombiano. Sí, realmente es eso decir, no solo pueden colaborar conmigo para que puedan acceder a esta vivienda, sino que esto les funcione para el futuro, ¿no? Tener una vez una validación de ustedes es tener una validación para que en el futuro las entidades que quizá los rechazaron por todas las razones que ya nos conectaste y colas puedan tener oportunidad ya sea mejorar esa vivienda, adquirir una segunda o seguir con su plan de vida, ¿no? Definitivamente vemos una necesidad para eso. Correcto. Perfecto. Antes de pasar entonces con Camilo veo aquí una pregunta de Lina otra vez que es, Mari Sebas, ¿cómo proporcionan ustedes su app entre el gremio y la construcción de los barrios populares, no? Quizá un poquito de sus canales de distribución. Sí, bueno, en este momento realmente la distribución específicamente para la demanda que son las familias autoconstructoras es en campo, ¿no? Es casi el boca a boca, el contacto personal y estamos por iniciar este año en realidad un plan de marketing digital orientado a este sector que lo vamos a empezar a probar por primera vez. En realidad es un plan que ha empezado a moldearse a partir de Shelter Tech y la aceleración, ¿no? Y el contacto con nuestros mentores. No es algo que habíamos hecho antes porque justamente la brecha digital nosotros asumíamos que no era el mejor canal para llegar a las familias, pero vamos a empezar a probarlo. Y en el sentido creo que ahora que especifico, hay una especificación más sobre esa pregunta. Nosotros llegamos a la construcción en estos barrios a través de una, vamos a decir, un tipo de constructor en el Perú. Hay esta figura que se llama entidad técnica, que es una pequeña empresa constructora que está, digamos, avalada por el Estado para recibir los subsidios de la construcción que entregan los programas de financiamiento de vivienda en el Perú. Estas constructoras solo trabajan en base a la pirámide y ese es el principal canal para poder acceder nosotros a un, vamos a decir, un gremio de constructores formales que se dedican a construir formalmente con los subsidios que provee el Estado en base a la pirámide. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Mar y Sebas, por esa respuesta. Igual aquí Rijel deja un comentario, me imagino que para Nicolás, que el gran aliado es el gran constructor de vivienda en los sectores populares, y estamos definitivamente de acuerdo con eso. Y ahora sí, para terminar con nuestro panel en esta ronda de preguntas, hablar un poquito con Camilo, ¿no? O sea, Camilo, ¿cuál ves que es como la alianza que puedes hacer con gobierno, corporaciones, otros aliados que puedan hacer que ustedes puedan potencializar su solución? Daniela, gracias. Mira, nosotros actualmente estamos operando en tres países en América Latina, estamos operando en México, en Perú y en Colombia. Y estamos abiertos a encontrar nuevas alianzas y nuevos operadores que se sientan identificados con lo que hacemos en Litro de Luz y que sientan o crean que la solución puede ser de gran interés para otras regiones. Entonces, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Chile, bueno, en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos buscando, digamos que socios que nos permitan crecer en la región y estos pueden ser empresas privadas, pueden ser emprendedores, pueden ser gobierno, en donde claramente digamos que tenemos una solución muy clara para cada uno de los sectores. Perfecto, Camilo, no sé si nos puedas compartir alguna alianza pasada que hayas creado que realmente podamos usar de ejemplo, ¿no? En lo que ustedes necesitan. Claro, mira, nosotros estamos aliados con una compañía italiana que se llama Enel. Esta fue una alianza que se creó en la COP21 en París en el año 2015 y con Enel hemos ejecutado muchos programas en regiones como África, en regiones inclusive Brasil, en Perú, en Colombia, en Chile, ¿no? Y esta, digamos que es una de las alianzas quizás más recientes que tenemos. En el pasado, por ejemplo, estuvimos asociados con PepsiCo, que es una compañía gringa y digamos que también pudimos hacer una expansión en otras regiones. Digamos que esos son como el tipo de las alianzas que establecemos desde el litro de luz. Perfecto. Aquí una pregunta de Lina. Camilo, ¿podrías hablar un poco de ejemplo del ecosistema que te ayuda a funcionar efectivamente en una localidad? Claro, digamos que ahí el ecosistema estaría compuesto por tres componentes. El más importante es el tema de la comunidad. Nosotros preferimos intervenir en comunidades que estén organizadas. Esto quiere decir, por ejemplo, que tengan una junta comunal o que tengan un líder que las personas, digamos, que respeten y que sigan. Atrás tiene que estar una empresa privada. Esto puede ser una empresa de sector midroenergético. Esto puede ser una empresa de sector alimentos. Esto puede ser una banca de inversión. Y lo que hacemos es también intervenir con gobiernos locales, por ejemplo. Entonces, para todo el tema del plan de ordenamiento, digamos que territorial, y para las autorizaciones para colocar nuestra infraestructura, que finalmente es un poste de alumbrado público, pues que, digamos, que intervenimos en espacio público. Y cerrando estas asociaciones, está Litro de Luz como una entidad que, digamos, gestiona y que une a estos tres actores. Perfecto. Definitivamente muy claro, ¿no? Entenderlo con el ejemplo siempre es mucho más fácil. Perfecto. Entonces, justamente creo que una de las cosas a resaltar en este punto de la conversación que hemos tenido es que cuando uno ayuda a la vivienda accesible y a toda la, digamos, la infraestructura que hay alrededor de esta vivienda, no solo estamos trabajando dentro de esta infraestructura, o bueno, dentro de este ecosistema, ¿no? Este ecosistema se puede expandir y las colaboraciones que podamos hacer pueden impactar, como dice Camilo, a corporaciones o organizaciones fuera quizá de esta industria, ¿no? Pero que de todas maneras tenga una inferencia sobre la calidad de vida de la base de la pirámide. Entonces, las colaboraciones son infinitas que se pueden hacer con estas empresas y siempre claramente una de las cosas que vemos es el impacto como centro de todos sus emprendimientos, ¿no? Entonces, este es un impacto que ellas pueden compartir con diferentes organizaciones y, pues, estas organizaciones a su vez traerles un valor adicional a todas estas empresas para que ellos potencialicen su impacto, ¿no? Entonces, definitivamente vemos cómo se pueden alimentar una a la otra, con estas colaboraciones y, bueno, claro, nosotros más de feliz de que ustedes puedan hablar un poquito más con estos emprendimientos y conocer cómo sus empresas, sus organizaciones puedan hacer alianzas con ellos, ¿no? Estamos ya casi en la parte final de esta conversación. Ahorita lo que me gustaría es abrir al público cualquier pregunta que ustedes puedan tener, un poco saber si hay algún comentario que les gustaría hacerle a las empresas o alguna duda de cómo podrían colaborar con ellas. Entonces, abro el espacio para cualquier persona que tenga alguna pregunta. Veo en el chat, igual que Esteban Torres comparte que muy importante todo lo que han desarrollado en torno a la vivienda en el hábitat integral. Felicitaciones. Debemos generar articulación y colaboración. Saludos desde Ecuador. Entonces, muchas gracias, Esteban. Definitivamente todos de acuerdo en esta sesión. Bien, ¿alguien más que quiera dejar en el chat de hacer algún comentario o que quiera hacer alguna pregunta abiertamente? Perfecto. Pues entonces, no escuchamos nada de ustedes. Me gusta, Guillermo nos dice excelentes presentaciones, felicidades al equipo, muchísimas gracias a ustedes. De las mejores exposiciones que han escuchado, eso nos da muchísimo gusto. Este, recuerden que ustedes siempre pueden estar en contacto con los presentadores del día de hoy a través de la plataforma que están usando para el foro o también a través de los contactos que quizá todos podamos ahorita dejar en el chat de ustedes para que puedan alcanzarlos, diría, alcanzar a platicar un poquito más a fondo quizá con cada uno que ustedes vean como una sinergia. Este, nosotros en general siempre estamos aquí para ayudar a los emprendedores y para también saber cuáles son, digamos, esas sinergias que podemos seguir haciendo en el futuro. Entonces, yo definitivamente también les dejo mi correa como parte de Village Capital. Nosotros somos parte de una organización en apoyo a emprendimientos global y cualquier conexión que nosotros podamos facilitar entre los emprendedores y ustedes, siempre estamos a la orden. Entonces, por lo pronto, veo aquí que ya están compartiendo sus contactos y cualquier cosa, pues estamos pendientes. Daniel Saso, no sé si quede algo pendiente por hacer. Me parece que, no sé si nos escuchas, Daniel. Ah, gracias. Creo que ha salido porque tenemos otra transmisión en 10 minutos. Entonces, habla Gisela Espinosa, gerente del Foro Lab. Así es que si deben cerrar, no hay problema. Perfecto. Pues entonces, cerramos esta sesión. Ya todos tienen nuestros contactos y estamos pendientes de la plataforma de Swapcard, cualquier conexión que quieran hacer. Muchísimas gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video